Un camión volcó en la ruta que comunica el progreso con Jalapa y a consecuencia de esto un hombre perdió la vida. Una persona fallecida y tres heridos fue el saldo de un percance vial en carretera al departamento de Jalapa, kilómetro 74. Univisión del municipio de Zanzare en el departamento del progreso informaron bomberos municipales departamentales, estación 111. Donde informan que en el kilómetro 74 ruta a Jalapa un vehículo tipo camión tuvo problemas en el sistema eléctrico en una pendiente. Lastimosamente este vehículo se encontró en una peña volcando en el asfalto. Lastimosamente el piloto que se identificó con el nombre de Víctor Gabriel Vidal Yales de 38 años que presentaba politraumatismo general. Sus ayudantes José Eduardo López de 17 años que presentaba posible fractura en miembro superior izquierdo y las relaciones en diferentes partes del cuerpo. Su otro ayudante Juan Carlos Bonilla Rosales de 23 años que presentaba trauma de tórax y las relaciones en diferentes partes del cuerpo. Los tres heridos fueron trasladados por unidades de estación Zanzare hacia la emergencia del hospital de Jalapa. El ahora fallecido fue identificado por un primo que vino acá al accidente y se llama Rufino Eduardo Hernández de 18 años que ya no contaba con signos vitales a la hora de evaluarlo para médicos del casco rojo. Familiares que llegaron al lugar del percance indicaron que viajaban de Monjas, Jalapa hacia la ciudad capital transportando elote de maíz. Gracias por favor.